¡Hola amiguitos! Hoy hablaremos sobre los números del 10 hasta el millón y el billón, trillón y cuatro... trillón, cuatro trillón. Y vamos a escribir, escribir y aprender cómo escribir todos estos números. Este es el 10. Este es el 100. Este es el 1000. Siempre de 3, 0. Siempre después de 3, 0 siempre hay que poner un punto. Sería un 1000. Aquí siempre hay que contar, 1, 2, 3, con eso, 10.000. Aquí, 1, 2, 3, 1, 100.000. Aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Sería un millón. Un millón. Siempre hay que contar. Un millón. Estamos en la base, en la base del millón. Contemos. 1, 2, 3, punto. 1, 2, 3, punto. 10, 10 millones. 10 millones. Y... Y... Contemos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, punto. Vamos a poner aquí en el celo. Y ponemos un punto. Sería... 100 millones. 100 millones. 100 millones. 100 millones. Aquí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ponemos un... Aquí llegamos a un... Aquí llegamos a 100 millones. Aquí llegamos... 100 millones. 3, 0. 3. 0. 6, 0. 6, 3, 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 5, 6, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1.000 millones, 1.000 millones, 1.000 millones, 3 millones, y aquí vamos a contar 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, aquí sería 10.000 millones. Estamos en la fase del 1.000 millones. Aquí están 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, aquí 100.000 millones, 100.000 millones, para sus tareas. Aquí, 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, y aquí 1, 2, 3 puntos. Ya llegamos a un billón. Un billón. Siempre, cuando hay seis ceros, cuando hay seis serían doce, ¿no? Siempre ya habrá billones. Imagínense el trillón. 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 Trillón.